El respeto. Eso que muchos piden y no todo el mundo lo regala. El respeto comienza por uno mismo. Si tú no respetas, no tienes derecho a exigir respeto. Sin respeto, el mundo no sería hermoso. Respeto al ser humano. A los animales y a la vida. A nuestro planeta Tierra. Siete letras que guardan un mensaje inmenso. El hojano es respetuoso.